¡Ay, qué cosa! Me dejaron ahí una maceta. ¿Qué tal, qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en esta mañana. Es una maravillosa en la cual estaremos hablando sobre... Híjole, es un tema controversial. Yo no sé, mis compañeros, qué opinan, qué piensan, qué dicen. Sobre el poliamor. Yo me declaro no. A mí no me gusta el poliamor. A mí me gusta el amor, pues... Nada más de pareja, monógamo y demás. Eso es lo que a mí me gusta. Pero vamos a descubrir qué nos dicen y por qué algunas parejas lo prefieren, según los expertos. Ya lo sabes, está en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno, y esta es la editorial. Vamos a hablar sobre... Bueno, yo no sé a quiénes de por aquí, a mis compañeros, les gustan los famosos animes. Bueno, ¿qué es un anime, mi querida Alejandra Velásquez? Sí, más o menos. No, ¿pero qué es un anime? Sí, o sea, sí. Es la tensión que le ponen a su maestra. El anime son los personajes japoneses. Los dibujos japoneses, ¿no? Entonces, yo veo que, y todos sabemos, que están en el gusto, pues, de niños, de adultos y demás. Pero a veces, obviamente, pues, como que no es tan fácil el descifrar, el entender lo que están diciendo. Si no sabemos en japonés, es absolutamente imposible. Pero también, pues, tampoco la interpretación y todo eso se nos da fácilmente. Resulta que hay un grupo de estudiantes universitarios de la UAM que les mandamos un abrazo y un reconocimiento por lo que están haciendo porque ellos están haciendo, pues, como un proyecto de doblaje. Y entonces resulta que ellos doblan alguna de estas caricaturas de animes y las suben de manera gratuita. Entonces, el trabajo que están haciendo, les digo, es bien importante porque es súper escrupuloso en cuanto a, pues, en cuanto a la interpretación, en cuanto a, pues, todo lo que van diciendo estos animes maravillosos y al final de cuentas lo hacen de manera gratuita, lo suben a las plataformas de manera gratuita y ahora, pues, ya los están volviendo, volteando a ver en Colombia, en Panamá y en un montón de lugares. Entonces, está padre que se reúnan para hacer esto y eso me gusta bastante. Fíjense que, justamente, Alonso, a mí, bebé Alonso, como que yo siento que habla coreano o habla japonés y ya me di cuenta que de repente ve ese tipo de cosas como animes y sí, a lo mejor los bebés se entienden fácilmente, ¿verdad? Porque te dicen, no, 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 no. Y entonces yo digo que eso es por, sí, se los juro, por tres, porque vean, yo juro que es, ¿qué? ¿Cómo dice? Así me dice. ¿Cómo te llamas? Entonces, bueno, supongo que es por la influencia anime, achuchu, vámonos a la línea simple, y ya. Siento, ciento, ocho, cuarenta, cincuenta y tres mujeres hay que tenerlo muy, muy en cuenta y por lo pronto hay que tener también en cuenta lo que hoy toca y por si la acaba de prender le digo que es poliamor, ¿están de acuerdo con eso? ¿Les gusta amar sin medida, amar a todos y todos contra todos? Vamos a ver lo que toca.